En Juventudes Tejedoras, los profesionales que acompañan a los jóvenes trabajan sobre tres componentes principales, acompañamiento grupal para el desarrollo, fortalecimiento de la capacidad de agenciamiento y fortalecimiento familiar y comunitario. Los principales beneficiados serán 250 jóvenes con problemas de consumo problemático de sustancias psicoactivas y entornos familiares deficientes. Afrontaremos el reto de añadir un nuevo componente a nuestra estrategia. Así, con terapia breve, buscaremos acercar atención personalizada a cada uno de los jóvenes que atendemos en el proyecto, atendiendo también sus riesgos específicos y territoriales. Desde la parte individual se trabaja con los jóvenes en la construcción del proyecto de vida, la dimensión emocional y el acercamiento a oportunidades. Con el proyecto se busca que los 900 jóvenes participantes puedan autorreconocerse y comenzar a impactar de forma positiva a sus entornos. Digamos que fue una experiencia bastante agradable, sobre todo con la persona que estuvo brindándome el apoyo para mi proyecto de vida, ya que de plano entré gracias a la invitación de un amigo, ya que en esos momentos pasaba por un muy mal momento de mi vida, y gracias al proyecto, pues hombre, logré pasar de estar completamente deprimido a no solo solucionar mi problema, sino a mejorar mi proyecto de vida. En este proyecto también se adelantarán cinco encuentros para la construcción de paz edificada desde los jóvenes. Además se garantizará el impacto a 110 jóvenes rurales y 100 jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente. ¡Gracias!